hola qué tal bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal aquí estoy otra vez quiero presentaros tres libros de firmas que me han encargado para unas comuniones y me parecen muy bonitos vale está mal que yo os diga que qué bonitos que son pero es que son bonitos vamos a ver el primero aquí no tengo el primero es para francisco daniel veis lo estáis viendo es un libro de firmas tamaño folio tamaño bueno folio no tamaño a 4 pero esto es más grande mide 21 y medio de alto por 30 centímetros de ancho como veis está hecho con papeles de daika y ya lo estáis viendo luego en la mesa os lo voy a enseñar uno por uno con un poco más de detalle luego he hecho dos más para dos nenas uno en verde menta y otro en rosita a ver si se ven los veis mirad qué chulos veis aquí este es el rosita combinado con verde menta el nombre está en unos banderines aquí lo estáis viendo también es un tamaño a 4 y este es el de la otra niña que va todo más en menta aunque tiene algún detalle en rosa pero va más en tono verdoso también otra cosa que os quiero enseñar es el el detalle que le he puesto en el lomo veréis veis un colgante de una crucecita y un lacito de raso pero bueno mejor nos vamos a la mesa y así lo veis con más detalle este es el primer libro de firmas es el de chico como ya os he dicho tiene tamaño folio en realidad es un poco más grande que el tamaño folio estándar el tamaño a 4 quiero decir mide 21 centímetros y medio de alto por 28 de ancho y bueno está inspirado en el niño este del principito bueno tiene estos elementos en relieve el nombre esta cartulina texturizada tiene no sé si se llegará a apreciar pero tiene cierto brillo queda muy chula y bueno unos detalles como siempre en la zona de la encuadernación como este este hilo de cola de ratón que es muy bonito con la cruz colgada y el lacito que bajo con el lacito que hace de cierre del álbum por detrás los avioncitos y por dentro pues como todos los que voy haciendo este año es la tarjetita para que el niño escriba el bolsillo para guardar cosas la primera hoja con el texto impreso y aquí tenemos la primera página para foto que yo le dejo siempre el espacio para que las mamis pongan el tamaño de foto que quieran mi idea es poner una foto por ejemplo de 13 x 18 así o en este sentido o por ejemplo en 10 x 15 pues podemos poner una así incluso dos así un poco solapadas por ejemplo también quedaría muy gracioso yo son ideas que os doy la parte trasera también tiene un espacio para una fotografía aquí y lo he decorado pues con el nombre del niño y unos tipo enamel unos nubo luego ya pasamos a las páginas para firmas que van decoradas con sellos sellos sellados por mí a mano de acuerdo por eso la posición pues puede variar un poco porque está todo 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 hecho a mano entonces en este lado viene el sello de mi primera comunión que ya estáis viendo y en este otro lado le he puesto el de la pluma las esquinas troqueladas como estáis viendo y son 20 hojas cuando pasamos las 20 hojas un velum un papel vegetal en este caso un papel cebolla hace de separación para nuestro árbol de huellas ves este es el árbol de huellas para que los niños y los mayores estampen su huella y le dejan la firma le he puesto dos unidades y luego ya pues aquí se acaba el libro este es el modelo de chico y ahora os voy a enseñar los de las nenas esto se cierra con un lacito hacemos la lazada por cierto las páginas para firmas si queremos podemos pegar fotografías porque es un papel libre de ácido y de ligninas voy a dejar aquí en esta esquina y ahora os voy a pasar al de la niña este es el de la nena en verde menta y en rosa y luego tenemos este otro que va en verde menta pero vamos uno por uno lo mismo son todos tamaño a 4 le he puesto un banderín con el nombre unas florecitas aquí las etiquetitas y bueno en la niña lleva parte del vestido los zapatitos con relieve no sé si se va a lograr apreciar y podéis ver está lleno de detallitos los banderines el lacito y la cruz y por la trasera pues así sencillito este lleva en raso los lazos y por dentro es igual el mismo sistema el bolsillo para guardar recuerdos la etiqueta y el texto con la dedicatoria esto es un sello y la página para la foto en este caso pues lo mismo podemos poner la foto de 10x15 encajada aquí así y una segunda fotografía así me parece que queda así muy bonito y si o si lo preferimos pues la foto grande de 13x18 así yo siempre ya os he comentado que me gusta dejarlo así para que las mamis elijan como quieren colocar la foto incluso más grande de 15x20 también cabe y en la trasera pues ahí en este espacio pues podemos pegar otra fotografía veis una aquí de 10x15 perfecto o dejarlo así como tiene rayitas incluso podemos dejarle espacio para que la niña escriba alguna frase y ya pasamos a la parte de firmas que es como el del niño pero en rosa la pluma rosa y la frase en rosa ya estáis viéndolo y las esquinas troqueladitas con esta forma tan chula voy a acercaroslo para que lo veáis las esquinas troqueladas el sellito en tinta rosa y ahí a ver es que es tan grande y como el del niño pues llegamos después de las 20 hojas para firmas llegamos aquí al papel vegetal que al pasarlo nos encontramos con el árbol el nombre de ella la fecha de la comunión y el árbol dos arbolitos y se acabó el libro ha quedado muy bonito está mal que yo lo diga pero bueno yo espero que os guste y las que hacéis scrap pues que os sirva de inspiración y os animéis a hacer vuestras versiones y el último libro es el de Ainhoa que ha quedado muy muy bonito también en esta ocasión le he querido meter poco rosa porque la idea era combinarlo casi todo con con el verde menta este turquesa y claro he combinado el nombre el lomo detalles la niña también tiene quiero que veáis lo que he hecho en el pelo la apreciáis tiene detalles en relieve y bueno el lazo es de raso en este caso veis blanco roto diría yo que va muy bien con el papel de fondo por detrás que no os lo he enseñado es así y bueno me parece que ha quedado muy bonito la cruz las florecitas aquí sí que le ha metido una rosa porque como tiene alguna algunos tonos de rosa pues en fin como siempre el texto la etiqueta con la niña y las hojas para firmas que son iguales que el otro van en rosa porque verde menta no tengo todavía no tengo ninguna tinta y la parte de las fotos a él he puesto este recorte aquí porque mi idea es poner dos fotos de 10 por 15 de esta manera encajaríamos una por aquí tal que así y la otra voy a poner a un niño tal que así o así algo así veis y si no queremos poner dos fotos de 10 por 15 así así una de 13 por 18 así o un poco más grande y la parte trasera pues tenemos a la misma niña de la portada y aquí sí que sí aquí sí que colocamos la foto así y los dos árboles y este es el libro de firmas de la otra niña aquí os presento los tres que en nada van a su destino espero que os haya gustado y muchísimas gracias a Ana María por pedírmelos por confiar en mi trabajo y espero que te encante en cuanto lo recibas un besazo muy grande y hasta otra y esto es todo por hoy ya me despido y sin más simplemente deciros que muchas gracias por suscribiros a mi canal gracias por darme likes gracias a todas las que lleváis tiempo conmigo muchas gracias a todas y todos los nuevos suscriptores para mí siempre es una alegría saber que mis trabajos gustan saber que ahí puedo ayudar inspirando a los demás y ya sabéis si cualquier duda dejadme un mensaje aquí abajo en la cajita de información y si queréis que os haga un libro de firmas de este tipo pues también me escribís de acuerdo os recuerdo mi correo electrónico es cosukascucas arroba gmail.com os lo repito cosukascucas escrito todo seguido arroba gmail.com Besucos cucos para todas y todos nos vemos en el próximo vídeo adiós y yo